Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De aquel Que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Más que él Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida cambió Quiero cantar Quiero cantar Una linda canción De aquel Que me transformó Ayúdenos Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Más que él Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Solo en él Encontré Encontré La felicidad 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 La felicidad